muy buena gente de youtube aquí estamos con la lectura del capítulo 1422 de jaime no hipo lo estamos leyendo en español español neutro gracias a nuestro amigo andy saco alguien de la comunidad que tiene una página de facebook donde sube el capítulo gato feo fansub les voy a dejar el link en el comentario fijado y para que no te pierdas ningún directo haciendo lectura del capítulo leyendo el manga de hipo desde cero o haciendo otras cosas viendo otro anime etcétera sígueme en twitter y en internet ya nada más de spam démosle o no ya llevo un buen rato esperando y senpai sigue ahí esto es algo serio piense itagaki al brote en la casa masiva y de pie observando solo queda itagaki creo que ya es hora de ir al rescate piense itagaki round 1422 el que no puede aceptarlo y se ve bien se ve bien creo que está todo bien todo en orden entren ahí estaba estaba preparándose itagaki para entrar y llegaba en anako su hermana junto a los discípulos de hipo en la cara de itagaki eh nesan vinimos corriendo hasta aquí porque tú nos dijiste que el maestro estaba en problemas hay diferentes tipos de problemas dice nanako no se involucren solo van a empeorar las cosas más gente no significa más ayuda ¿saben? y pues asoma como por la ventana o al menos se le ve la cabeza movimiento siento que nada bueno puede venir de mí quedándome más tiempo así que por favor permitan que me vaya disfruten el pescado estaré feliz sabiendo que hizo una deliciosa cena había leído pecado pero como que mi mente lo arregló al final mira iba haciendo una doyesa mostrando su educación eh ya te vas bien vete al menos hagamos la cena juntos dice kumi tengo la acorazonada de que no podría soportarlo y se hipo muy cabizbajo bueno entonces iré a despedirlo tú quédate fuera de esto no sé si lo está diciendo kumi o rio ah fue machiva o sea bueno rio oye y pues ya había bajado la escalera olvídate estas cosas y le lanza las pesas que increíble el dibujo como demostrando el 3D como de las pesas saliendo está increíble me encantan esos detallitos saludos a la novia de Jota saludos saludos ya perdón es interrupción random recibe las pesas muchas gracias así como vas muy bien en vez de hacer boxeo de sombra mira machiva está mirando con atención a hipo con las pesas a ver si uh se vendrá comentario tú realmente no te arrepientes de nada ufale digo aún usas esos pesos y sigues saliendo a correr no eres diferente a cuando eres activo bueno es que solo me acostumbre tanto que ya no puedo no usarlas eso y que solo estoy saliendo a correr porque tengo estudiantes así que corro con ellos dijo hipo muy seguro pregunté si no te arrepientes de nada de nada ufff que rápido supongo que si es así como te sientes está bien pero actuar de esa manera tan a medias no hay manera de que él sea capaz de aceptarlo ¿cómo? hipo no entiende ese tipo ichiro miata ufff 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 que panelazo por cierto realmente está de acuerdo con nunca luchar con él haciendo preguntas que importan que personajazo es río mira hipo igual siente algo en ese rostro se ve dos boxeores de la más generación ambos de nivel mundial pero miata quien era un gran prospecto ahora está solo deambulando como un zombie en el fondo aún lo lamentas no es así es por eso que ninguno de los dos pueden seguir adelante ¿verdad? como amo a río de los últimos arcos la puta madre que buen personaje ¿qué es esta? bueno en serio le está poniendo esta cara bueno le tocan a kumi y le dicen que básicamente no se la puede pochar y no le importa le tocan a miata y le pone cara de asesino que gay ah pero uff uff y queda vamos a la mitad del capítulo que mierda parece que quiere decir decir algo todo fue mi culpa esto está muy tenso a ver ah miremos acá miremos acá no miren uff 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 no ah se traga ya se traga el enojo solamente nunca pudo suceder esto incorrecto tengo muchos sentimientos en este momento le cometí faltas a propósito yo soy el que se interpuso en el camino de tu promesa uff que personaje magot y por de nuevo se molesta y recuerda aquella escena cuando le hizo la falta lo pisó en la semifinal del torneo de novatos uff el resentimiento hipo no ha dejado el resentimiento de aquella vez recordemos que estaba furioso antes de pelear contra machiva y lo sigue estando lo siento que como como pueden ser tan buenos estos personajes como puede ser tan como machiva puede haber evolucionado tanto quería ganar sin importar lo que pase no tuve elección en ese entonces de verdad se está disculpando genuinamente descolocó hipo completamente le quitó todo el enojo con esas palabras volverme campeón del mundo por el bien de mi hermana eso era todo lo que podía pensar en ese momento qué está pasando está pasando qué está pasando vamos está bien ya quedó en el pasado corrí como el demonio me revolqué y me arrastré y de algún modo conseguí mi encuentro por el título mundial y todo por su bien pero en algún punto mi rol como subguardián terminó Machiba-san ahora ella es una adulta tal vez incluso más adulta que yo soy solo un hermano mayor bueno para nada siempre haciendo que ella sufra y se preocupe ¿quién realmente está cuidando de quién ahora? es todo al revés ¿al revés? ella nunca va a poder dejar de preocuparse nunca será capaz de estar por su cuenta no quiero que ella tenga remordimientos así que tengo que mostrarle mostrarle el mejor hermano del mundo increíble panel por favor me volveré campeón mundial sí para hacerlo necesito concentrarme lo que significa que tengo que pedirte un favor se viene ¿qué necesitas? creo que no le va a pedir un sparring creo que le va a pedir otra cosa gente los que estén viendo esto en youtube y no estén suscritos suscríbanse al canal por la mierda por este capitulazo sigamos hasta que tenga el cinturón en mi cintura seguirías aguantando a Kumi por mí no es lo que esperaba pero god ya por supuesto muy bien mire Ryo sonriendo que increíble y te animaré con todo lo que tengo es una promesa que bonito que bonito que bonito y pues se fue corriendo y ni notó que estaban todos estos aquí nissan ¿de qué hablabas con makunochi san? lo amenazaste ¿verdad? ¿amenazarlo? claro que no llegamos a un acuerdo ¿un acuerdo? está contento está feliz loco machiba está feliz haré la cena makunochi san trajo algo de pescado delicioso muy bien ¿está cantando? está de buen humor porque hoy llegamos a un acuerdo nissan es quien parece que está de muy buen humor ¿sí lo está? supongo que sí lo estoy con esto ahora puedo concentrarme plenamente en mi encuentro promesa a mi cur que no no si se está haciendo se está haciendo se está haciendo el orgullo promesa mi culo después de que tome el cinturón eso no va a significar ni una mierda ¿te animaré con todo lo que tengo? maldito imbécil ninguna puta manera voy a reconocerte mentiroso de mierda mentiroso está mintiendo se miente a sí mismo estarás esperando por el resto de tu vida estúpidochi bueno como makunochi pero con estúpido en vez de makanaochi debe estar diciendo como makanaochi como makanaochi como maka de estúpido en japonés jajajaja bueno y se ríe malévolamente naaa sundere 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 como dice aquí en el chat sundere que genial esa es la camiseta del equipo animador de Machiba-san ¿verdad? la camiseta de Isinframundo sí quiero que se vuelva campeón mundial sin importar qué esto no es sobre mí soportando cualquier cosa es su pasión como hermano lo que me llegó pon tu corazón en ello y animémosle y el gran ganador de este conflicto de tres bandos Machiba el demonio continuará qué capitulazo qué capitulazo estuvo increíble estuvo increíble muy bueno muy muy bueno el capítulo y la review el viernes o el jueves no estoy seguro pero yo creo que el jueves como siempre Chau.